Arriba de Sigualtlán Ay, sí, ay, no, ay, sí, ay, no, ay, sí, sí, ay, no, no De veras, sí, de veras, no, lo que te dije se te olvidó Ya acabo, sí, ya acabo, no Si igual teco de mi vida, dime quién te bautizó ¿Quién te puso? Si igual teco para que te cante yo Si igual teco de mi vida, dime quién te bautizó ¿Quién te puso? Si igual teco para que te cante yo Ay, sí, ay, no, ay, sí, ay, no, ay, sí, sí, ay, no, no De veras, sí, de veras, no, lo que te dije se te olvidó Acabo, sí, ya acabo, no Do a la 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 Gracias por ver el video.